Al menos 25 personas murieron por las intensas inundaciones en Kentucky. El gobernador Andy Beshear dijo que podría tomar semanas encontrar a todas las víctimas de las zonas afectadas. Los equipos de rescate luchan actualmente por llegar a las áreas más afectadas con helicópteros y botes. Las repentinas lluvias de los últimos días dejaron bajo agua a casas y a negocios. Como estaba todo cerrado, al otro día que pudimos salir de nuestros hogares, porque un día, todo un día nos quedamos ahí, pasaron los helicópteros, nadie nos podía ayudar, no había dónde salir. Y hasta el otro día que pudieron pasar por nosotros en unas lanchas, pues salimos, vinimos a ver cómo estaba aquí el restaurante. El presidente Joe Biden ofreció ayuda del gobierno federal. El auditorio federal. Gracias por ver el video